Es Carlos Blanco, es asesor de María Corina Machado, desde hace más de 20 años, por eso le decía a alguien. Si alguien escucha María Corina es a Carlos, y Carlos fue exministro en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. No es nada nuevo, es una forma sistemática de operar del régimen, ha ocurrido con diferentes figuras de la oposición. Hoy María Corina está en esta coyuntura, me dice, Antonio, ¿se va a mantener María Corina en esto? El grave riesgo aquí es que se mantiene en esto, es que no hay una representación de una oposición real, digo real porque esta es la que trae la representatividad de acuerdo a la gente que la apoyó y la eligió en esta interna, y se pierde entonces el espacio. Es una coyuntura muy difícil, Carlos. ¿Qué le dices tú a María Corina cuando hablan de esto? Bueno, yo lo que quisiera analizar, si me permite, es que estamos en una situación en la que se ha creado un movimiento de carácter nacional que por primera vez coloca la correlación de fuerzas favorable a las fuerzas democráticas en más de 80% y el régimen en una situación de minoría radical. Yo creo que esto es un hecho significativo y que está haciendo que el propio régimen de Maduro, que violando el acuerdo de Barbados, impuso un cronograma electoral de aquí al 28 de julio, resulta que ahora le huye espantado a las propias elecciones que ellos fijaron en violación del acuerdo de Barbados, que debía haber sido concertado entre los negociadores de la oposición y el régimen de Maduro. Se volaron eso completo y impusieron, como sabemos, este periodo de este cronograma electoral y resulta que en el marco de este cronograma electoral, ventajista, abusivo, inconsulto, María Corina representa una voluntad a la cual el gobierno le huye de una manera cobarde porque sabe que en cualquier medición, encuestas, focus groups, conversaciones en la calle, cualquier tipo de movilización, el movimiento encabezado por María Corina le gana de calle, como decimos en Venezuela. Ese es el problema que tiene Maduro, que Maduro le está huyendo a las elecciones, mientras nosotros hemos desarrollado y mantenido la línea de las elecciones. Por supuesto, como el régimen está en esa situación de minusvalía tan absoluta, está tratando de compensar esa debilidad extrema en la que se encuentra con la represión. Es decir, como no tienen gente, como no tienen apoyo popular de ninguna naturaleza, entonces no les queda sino la represión. Yo no puedo responsablemente decir, no, si va a haber las elecciones y las vamos a ganar y María Corina va a ser presidente y Maduro le va a entregar la banda. No, pero lo que yo estoy diciendo es que estamos en la dirección de una derrota electoral cuando quiera que haya elecciones en Venezuela libres y limpias. Será hoy, será mañana, será pasado. Nosotros estamos trabajando para eso. Se ha conformado, y yo quisiera explicar a tu audiencia, que es tan amplia y abarca tantos países. En primer lugar, una alianza política de primera magnitud que se llama la Gran Alianza Nacional y que se ha designado, María Corina la ha designado como GANA, la Gran Alianza Nacional. Ahí están todos los partidos, todos los grupos, todos los sectores que quieren el cambio en Venezuela. Y es un logro importantísimo porque esa unidad política viene a consolidar la unidad popular que se generó en la base con las elecciones primarias. No es la voz de Fernando del Rincón, es la voz de muchos venezolanos que, pues ustedes saben, convivo con ellos y me dicen, se repite la historia, repiten las mismas respuestas, el régimen siempre hace lo que se le da la gana. Carlos Blanco, ¿qué le responden a esos venezolanos? El futuro nunca está garantizado, el futuro está lleno de probabilidades. Lo que nosotros pensamos es que hoy hay una fuerza muy, muy importante encabezada por María Corina y que es muy importante decirlo. Es un fenómeno, como lo señalaba Antonio, emocional, espiritual, que está ocurriendo en Venezuela y lo que se está haciendo con todo el trabajo en este tiempo es convertir esa emoción en fuerza. ¿Y cómo se convierte la emoción en fuerza? A través de la organización. En segundo lugar, el régimen está muy debilitado internamente. En dos sentidos. Por una parte, sus bases populares se difuminaron. Maduro jamás calzó los puntos que calzó Chávez, que era un líder popular, indiscutible. Maduro es un aparachic, es un burócrata que recibió como herencia la presidencia de la República, ese lugar que ocupa en Miraflores. Y por otro lado, por otro lado, está ocurriendo un proceso de fragmentación dentro del régimen. Toda esta dinámica de corrupción, de criminalidad, de sanciones, está descomponiendo al régimen por dentro. Esa descomposición es lo que hace que estos personajes sientan que no pueden mantenerse. Y por otra parte, la comunidad internacional, en sus distintas variantes, unos con más fuerza y otros con menos fuerza, están rodeando al régimen desde hace tiempo. Maduro es un tipo que apesta. Nadie quiere tomarse una foto con él, salvo quizás Putin. Entonces, está además el problema penal internacional. La Corte Penal Internacional, que es lenta, pero que va marchando implacablemente. Todos estos elementos hacen que el deseo que tiene el régimen de Maduro de legitimidad esté absolutamente comprometido por estos factores que lo obligan, en un sentido, a medirse electoralmente, pero del cual ellos salen espantados. Y están ellos ahora, por primera vez, en vez de estar llamando a las elecciones y ufanándose de que se cuentan en las elecciones, están en este momento huyendo como conejo del proceso electoral. Ellos le tienen temor a la voluntad popular, pero al mismo tiempo quieren hacer una... Estamos aquí, de nueva cuenta, hablando yo de algo que yo te decía que veía que iba a pasar y que se había un plan B. Te lo decía yo en la última entrevista que hicimos, ¿te acuerdas? Estaba Leopoldo, también estuvo Juan Guaidó, también aquí en el programa. Y yo les decía, lo que viene es esto, se va a llegar a este punto, ustedes no son inocentes, ya lo van a venir también, ¿hay algún plan B? Y hoy te hago la misma pregunta, Enrique, porque ya se llegó a este punto, porque ya escuchamos lo que responde María Corina, nada que tenga una gran diferencia con la respuesta que en su momento dio Juan, que en su momento dio Leopoldo, que en su momento dio Enrique, con todo respeto para María Corina, pero es un mensaje también que se repite con algunas variaciones, se repite el actuar del régimen y están a cinco días de que puedan o no tener a alguien de la oposición compitiendo en contra de Maduro. ¿Cuál es el plan B? Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, Fernando, por la invitación, un saludo a toda la audiencia. El plan sigue siendo el mismo, no tiene variaciones, y lo va a ratificar María Corina en las próximas horas, cuando intente cumplir el mandato que le ha dado el pueblo de Venezuela, cuando el pasado 22 de octubre, como bien sabemos, la ungió como su banderada presidencial. Allá el régimen, si pretende boicotear la ruta electoral, que en medio de tantas turbulencias, María Corina Machado se empeña en seguir transitando. Aquí hay un contraste que tiene que estar expuesto a los ojos, no solo de los venezolanos, sino también de los observadores internacionales, de la comunidad internacional, que tienen una respuesta y una posición que dar y fijar en esta coyuntura. Una María Corina Machado, empeñada en avanzar como una maratonista de fondo, superando obstáculos por la senda electoral, con el respaldo inédito, espectacular, de más del 90% de los venezolanos, y un Nicolás Maduro, que se ha burlado de nuevo de la comunidad internacional, que cobró de contado en los diálogos de México y de Barbados, que rescató hasta su testaferro de oro y que ahora pretende montar un fraude, porque hablar de unas elecciones sin la participación de María Corina Machado, eso podrá ser cualquier cosa, un conejo, un iguana, un fraude, una trampa, pero elecciones libres no serán, y por eso María Corina va a seguir insistiendo hasta que logremos que Venezuela pueda avanzar por esa ruta electoral pacífica a la que ya estamos haciendo referencia. Tengo que ahorrar tiempo, pero quiero rescatar lo que decía Carlos, ¿no? ¿Habrá elecciones cuándo? Elecciones libres y transparentes. Dice Carlos, mañana, en un mes, en un año, y ahí les vamos a ganar. O, yo lo planteo así, porque es una realidad, volteo a ver a Cuba y digo, o no habrá en 60 años. Así de fácil. Entonces, seguiremos escuchando estos grandes logros que no tienen un impacto real y seguiremos hablando de Venezuela como lo hemos hecho durante 60 años o más de Cuba, como lo hacemos de Nicaragua, ¿no? Y es ahí donde quiero ubicarme, en esta realidad que muchos venezolanos, cuando me paran en la calle, me dicen, se los transmito a ustedes, siempre repiten lo mismo y siempre el régimen hace lo que se le da la gana. ¿Qué le responden al venezolano que piensa así, Antonio, por favor? Bueno, primero que dejamos en el aire la diferencia de la coyuntura que vivió Enrique Capriles con lo que está protagonizando hoy María Corina Machado. En aquel año en que Capriles fue candidato presidencial, teníamos un país polarizado. Era un país partido en dos toletes, uno con lo que era el chavismo y otro con los factores de la oposición. La diferencia muy clara es que en este momento María Corina no se limita a ser la líder de la oposición. Es un fenómeno político-social que certifica la realidad que es la líder de los venezolanos, incluidos venezolanos que antes hasta en pierna damas estaban con Chávez o con el mismo Maduro. Ella estuvo, por ejemplo, recientemente en una población del estado Carabao, Mariara, y cuando le pregunté a la gente que por teléfono se comunica conmigo cómo fue el acto, me decía, ese fue un acto de chavistas. ¿Y cómo es eso? Más de la mitad de los presentes en ese acto eran activistas identificados hasta en pierna damas con el chavismo que hoy ven en María Corina Machado una alternativa de cambio profundo. Esa es una diferencia muy importante. Todas las encuestas, todas, absolutamente todas, que son validadas por las encuestas de carne y hueso, esas concentraciones donde se ve en medio de una gran euforia María Corina Machado sin tener cuñas de radio y televisión. Sin tener acceso a los medios radiales, sin tener vallas, sin tener perdones, es una demostración de que ella lidera al país. Y en segundo lugar, mientras Maduro persigue a la gente, incluido a sus propios compañeros, a sus propios correligionarios, a sus propios compañeros de comparsa del PSU, María Corina está ofreciendo una transición pacífica, está ofreciendo garantías para todos los sectores sociales, políticos, que estén en la idea de asumir la responsabilidad de reconstruir las instituciones del país. Esas son las grandes diferencias.